Hola. En este tercer capítulo de Contraban Police, nos contrataron para resolver un crimen en el pueblo y junto con ustedes, vamos a determinar quién es el culpable. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vienen desde allá! ¡Me tengo que cubrir! ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo por acá mi pistola... ¡Oh! ¡No, no, no! Ya empezaron a disparar. ¡Oh! ¡Están desde allá! A ver, ahí. Un disparo para ese. Un disparo para este. La cabeza. Están muy fáciles dentro de todo, pero hay algunos que no lo puedo apuntar bien. No tienen tan buena puntería, es lo bueno. ¡No! ¡Granada, granada! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ay, no! Le pegaron a mi agente. Tomá. Perfecto. Muerto. Se están moviendo cada vez más difíciles estos ataques. Me tengo que comprar una metralleta. Bien, quedan pocos, ¿eh? Este y listo. ¿Falta uno? Acá. ¡Eso! Un solo disparo y muerto. Menos 100. Trabajadores han recuperado su salud. Ah, ok. Se recuperan. Ay, chicos, estuvo bastante intenso eso. Voy a seguir durmiendo porque no estoy en horario laboral. Hasta el día siguiente. A ver, mantenimiento de edificios. Ok. Mucha plata gastada. Continuar. Pero no me acuerdo cuánto tenía ahorrado. A ver. Tenía... Ah, bueno, 700. Estoy bastante bien. La gran limpieza. Capítulo 4. Comprueba que el vehículo no supera el límite de peso bruto. Lo encontrarás en la tarjeta de vehículos y en el manual de servicio. No olvides señalar cualquier infracción en el informe de inspección. Ok. Esto me dice el peso, entonces, ahora. En vista de los preparativos en curso para los Juegos Olímpicos, se han introducido nuevas directrices para cruzar la frontera del país. Se prohíbe la entrada a los vehículos con más de tres fallos técnicos. Ok. ¿Un contrabandista de 44 años? Olor verde de vehículo. Nacionalidad Rally Unido. Y lo otro es número parcial de registro PZN. Entonces, vamos a dejar pasar al primero. Ese está... Ah, pero ese está impecable. Lo tenés re bien. Peso máximo, 2030. ¿Cuánto tiene esto? A ver. Perfecto. Estás muy bien de peso. Número de registro. Ah, la patente. Huevo 2214XM. Sí, yo pienso que está bien. Y vamos a decirte que estás aprobado. Este es color de vehículo verde. Dame los papeles. Todo por acá. Tenés carga. Una vaca y dos cabras. La patente. Exactamente igual. No sé si eso puede variar. Tipo de vehículo. Número de registro. Sí, puede variar. Y el tipo de vehículo no sé de dónde sacarlo. Acá tiene que estar lo del vehículo, ¿no? Ah, ahí está. Mirá. A Sam 72. Uh, pero esto hasta que me lo aprenda. Yo no me sé nada de vehículos. Leech. Sí, es este. Es este vehículo. Eh, los kilogramos. Cinco mil y pico. Sí, está perfecto. Todo esto está perfecto de nombre. Karim. No tengo ninguna queja con este señor. Aprobado. Y ahora se va. Yo llamo al siguiente. A ver, a ver, a ver. No. Debía ser arrestado. Ay, dale. Péren, péren. Quiero repetir el día no por haber perdido. Sino porque quiero entender. Ah, y encima voy a aprovechar para leer el periódico. Eh, ah, sí. Habla de los Juegos Olímpicos. Y cambio en el mercado laboral. Según la decisión del Ministerio de Trabajo, se suspenden temporalmente las restricciones de empleo. Ah, mirá. Ya puedo dejar pasar periodistas, artistas. Ok, eso es muy bueno para tener en cuenta. Muchas gracias por los papeles. ¿Qué edad tenés vos? Fecha de nacimiento. Treinta y cuatro. No, no tendrías que tener nada. ¿Ustedes ven algo? Ah, ahí está. Mirá, Dios mío. Es muy difícil. A ver si se hace cuenta. Y la patente. PZN, sí. Era este. Ah, y bueno. Está extraído. Y vamos a decirle que está arrestado. Lo bueno es que no tenemos que indagar nada más. Ahí está. Una vez que hice eso, vamos a sacar el cuchillo. Y empezamos a detonar las ruedas que parecían tener drogas. Tomá. Ay, se me rompió el cuchillo. No lo puedo creer. Vamos a ponernos otro. Tomá. Listo. Ah, armas. Mirá. Ay, mirá, acá en el asiento. Más armas. Vamos a decirle a este que limpie todo. Y ya vamos al siguiente. Dame los documentos. Este es de Reino de Erkei. Número de patente. Está perfecto, parece. X, J... No, la patente está mal. Miren, está mal la patente. No lo tengo que hacer pasar. Y a ver si tiene... Ah, tu nombre también. Mirá vos. Hay un desajuste. Roto. No tiene nada. Sí, solamente eso. Tenía la entrada. Voy a ver cuántos presos tengo. Tengo tres. Pero esta cárcel alcanza para cinco. Llevaré a los presos. Acá tengo un montón de esta cosa incautada. Me voy a llevar balas de pistola nomás. Llevo todo el contrabando que pueda. Me lo llevo a la camioneta, evidentemente. Dejo todo el contrabando. Y me voy a llevar a los presos. Nos vamos. A estos presos seguro lo van a querer rescatar. Vamos a prender las sirenas. Y vamos a ir directamente al campo de trabajo que creo yo que es lo mejor de todo. A ver, huyo de derrotar a los delincuentes. Obviamente los vamos a derrotar. Paramos por acá. Me bajo. Como me dispararon primero, yo puedo disparar. Hay tres. ¡Epa! Me pego fuerte ese. Tomá. Y por último, ahí. ¡Listo! A este le quito balas de escopeta. La mayoría creo que tenía escopeta. No, tenían nueve milímetros también. Vamos antes de que se haga más de noche. Es muy tedioso tener que... ¡Epa! Están hablando entre los prisioneros. Decía que es muy ted... ¿Y eso? Huyo de derrotar a los oponentes. Ah, bueno, otra vez. Ahora lo vamos a pegar así. A ver, tengo un par más, pero lo destruyo fácil. Tomá. Y al otro le vamos a pegar con la escopeta. Tomá. Listo. No me dan tanto dinero por ser enemigos, ¿no? Yo siento que no. Y por acá estaba el campo de trabajo. Este es el campo de trabajo. Paramos. Apagamos la linterna. Y le damos a los guachines a este señor. Tomá. Me gané 555. Bastante bien. Después nos podré encargar a una persona que haga esto. Porque es un trabajo bastante duro. Ahora tenemos que ir hasta la base policial. Que queda por acá a la derecha. Ya llegamos. Base policial. Pasamos por estas cercas. Nos bajamos. Apagamos las sirenas porque ya me vuelven loco. Y le damos todo a este señor que le podemos pasar todo por acá. 280 nomás. Muy poco me da de plata. Pero bueno, ya tengo 2000 y pico. Ahí estamos. Le decimos al mecánico que lo repare. Solamente me cuesta 50. No pasa nada. A descansar. Y listo. Hoy es un nuevo día. Voy a comprar las mejoras desde ahora. A ver. Cabaña. Esto no. Esto no. Sí, la cabaña va a mejorar. Listo. Ahí está. Mirá vos. Buenísima. Que pase el siguiente. El estado del auto se ve bastante bien. Muchas gracias por los papeles. Pareciera que está todo bien. La patente, la cosa. Tenés de patente. IMN. Epa. Regresa a la oficina del puesto fronterizo y recibe tus órdenes. ¿Qué pasó? Hola. Camarada. Esta mañana se encontró el cadáver de un hombre en la posada bajo el oso borracho. Normalmente estos casos los lleva el camarada Sorikin. Nuestros hombres ya están en el lugar. El sargento Pico encontrará los detalles. What the fuck. Ok. Tengo que hablar con el sargento en 4 minutos. Y vamos a hacer la última inspección y después veo. Esto está bien. Ahí, ahí, ahí. Tenemos tres inodores y qué más tengo que encontrar. Eh, jabón y valijas. Jabón y valijas. Ahí está. Tres inodoros y está todo bien. No tiene nada del otro mundo. Yo lo voy a dejar pasar. Aceptar. Y ahora me voy rápidamente con el sargento. Por acá. A ver. ¡No! Conductor debería ser devuelto. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de mal? ¿No tengo que ir? A la posada. Tengo que manejar lo más rápido posible. Y tengo que resolver un asesinato. Qué raro que me toque algo así, ¿no? ¿Y a esta posada yo habré ido? Volver a la escena del crimen. Hablar con el sargento. Vamos a bajarnos. Y ahí está el sargento. ¿Qué pasó acá? Sargento Bicob. Camarada, es bueno que haya llegado. El cuerpo fue encontrado por un encargado de la limpieza en la parte de no sé qué. Hemos asegurado la zona. Hay seis sospechosos en el interior. Estaban aquí en el momento del asesinato. Comprueba todas las pistas y vuelve conmigo. Nadie sale de aquí sin tu permiso. Interrogar a los sospechosos. Buscar el cuerpo. Encontrar el arma homicida. ¿Y? ¿Ahora soy un detective? Buenas, buenas. ¿Qué tenemos por acá? Un sospechoso. Sospechoso número dos. Este tiene una cara. Me parece que sos vos, ¿eh? A ver, chicos. Quiero que me digan para ustedes quién es el mayor sospechoso. Está este señor que se ve muy malo. Este que también está fumando. Medio nervioso. Medio raro. Este para mí no asesina a nadie. Pero bueno. Está este señor. Rari. Muy rari. ¿Y vos? Tienen todo cara rara menos este y este. Pero este está muy relajado. A ver, ¿por qué está relajado? ¿Hay algo que te parezca sospechoso? Los chicos me arrastraron aquí por la fuerza. Tenía que quedarme en la casa de mi padre enfermo. Últimamente se encuentra peor. El encarnado de limpieza me parece muy sospechoso. Nos miraba de forma muy extraña durante toda la noche y trataba de escucharnos a escondidas. Keor. Zah. Ayer nos pasábamos un poco con el alcohol. Oleg estaba tan contento con ese ascenso que incluso quería cancelar parte de mi deuda. No tengo ni idea de quién querría la muerte de Oleg. Oleg es quien murió. Camarero, ¿qué onda? Anoche un par de tipos de la planta empacadora de carne se detuvieron a echar unos tragos. Nada especial. Hasta que el encargado de limpieza vino corriendo a contarme que la había encontrado en la parte de atrás. Estaba pálido como una pared. Mmm, el encargado de limpieza. Ya van dos que lo van mencionando, no sé. Basil Morín. Cuando Oleg echó a Asa, me dieron ganas de matarlo. Ese maldito reloj ha estado en mi familia durante generaciones. Puede que haya soltado algunas palabras de más, pero nunca le haría daño a esa sinvergüenza. Será mejor que hables con Timur. Se ha estado comportando de forma extraña desde ayer. Nikita, ¿algo para decir? Vinimos a celebrar el ascenso de Oleg. Trabajamos juntos durante 10 años. No puedo creer que esté muerto. Estoy seguro de que ese bastardo de Saishev lo mató. Tiene una gran deuda que saldar con Oleg. ¿Este señor? Tiene una deuda con Oleg. Este me dice que hable con... Este otro. Y Timur me dice... El encargado de limpieza me parece muy sospechoso. Nos miraba de forma muy extraña durante toda la noche y trataba de escucharnos escondidas. Este también habla del empleado de limpieza. Estoy seguro que es este señor, chicos. No sé qué dicen ustedes. Ahora tengo que encontrar el arma homicida. Yo interrongué a todos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. ¿Dónde está el otro? ¿Hola? ¿Qué haces tan solo acá? Ese es el encargado de limpieza. ¿Tenés una cara de loco? Fue extraño. Cuando quise sacar la basura, me encontré con que la puerta del almacén estaba cerrada y las llaves habían desaparecido. Di la vuelta y entonces encontré el cuerpo. Antes había visto a este, la persona fallecida, discutiendo con un tipo con poina mientras jugaba a las cartas. Ok. Todo lo culpan a este igual. Tengo que buscar el arma homicida y el cuerpo. Tenemos acá... Nada. Es que no sé por dónde tengo que buscar el cuerpo. ¡Ojo! Ah, ahí lo encontré. No, este es el muerto, chicos. A ver, buscar en cuerpo. Tenemos un reloj. Iniciales visibles, B y M. A ver, entonces, si yo voy por este lado. Tenemos tacho de basuras. Pero B y M. ¿Quién tiene de iniciales B y M? ¿Vos? B y M. Ah, este era el del reloj. ¿Se lo puedo dar de alguna manera, tipo Tomás? No, no se da cuenta que es ese del reloj. ¿Dónde tengo que buscar el arma? No tengo ni la más pálida idea, pero debe estar medio escondidita. Por acá atrás no hay arma homicida. Mucha basura, pero nada. A ver si hablo con esta gente. ¡Pobre! Lleva así varias horas. Creo que deberíamos registrar el cuerpo primero y encontrar el arma homicida. Menos mal que tienes una linterna UV. ¡Ah! ¡La...! ¡Oh, Dios! ¡Dios! No, terrible esto, ¿eh? Que vayan apareciendo las huellas de esta manera. Estamos a punto de descubrir el misterio, chicos. ¿Dónde está? ¡Oh! Acá está el arma. Cuchillo de cocina. Probablemente viene de la cocina de la posada. Hablar con el sargento. ¡Ey! Creo que es el de la limpieza. Vamos a darle todo al sargento. Tengo cosas. ¿Cuál es tu decisión? Liberemos a Petrovsky y al camarero. Son inocentes. Dejemos ir a Timur y a la limpiadora. Son inocentes. Liberemos a Zayev y Morin. Son inocentes. ¡Ah! Tengo que tomar una decisión. Camarero y Petrovsky. Eso se van. A ver, ¿qué onda? Camarada, hemos podido establecer que la muerte se produjo sobre las 7 de la mañana. Según la limpiadora, nuestros invitados habían abandonado el edificio. Busca huellas de la fiesta en un jardín. ¿Cuál será el jardín? Acá no hay nada, ¿eh? Ah, no. Zona ajardinada. ¿Cuál es la zona ajardinada? Esta. Esta es la zona ajardinada. Acá parece que hubo una fiesta. ¿Pero qué hay acá? A ver, vamos a sacar más información. ¿Qué hacías a las 7 de la mañana? Cuando fui a buscar una botella, vi que el encargado de la limpieza iba detrás del edificio. Parecía que quería esconder algo bajo su ropa. ¡Uh! Otra vez el encargado de limpieza. Cuando los invitados salieron hacia las 6 de la tarde, dejaron un desorden terrible. Salía a fumar un cigarrillo y vi a uno de los invitados ir a la parte trasera del edificio. Creo que lo llamaban Timur. Este dice que fue acá. O sea, el encargado como que admite que estuvo ahí. Este culpa ese y este culpa este. Ok, tenemos 1 vs 1. Por la mañana, Timur propuso salir afuera. Apenas llegué al senador, creo que me perdí la película en el lugar. Cuando me desperté, Oleg ya no estaba en la mesa. Entonces, ¿volvimos a beber? Ok, este estaba completamente borracho. Creo que no es. Estábamos sentados bajo un senador y nos quedamos sin vodka. Timur fue al bar a por una botella y Oleg tuvo que ir al baño detrás del edificio porque el del bar estaba cerrado. Geror se quedó dormido y yo me quedé solo con Nikita. Es muy sospechoso. Antes no me parecía tan sospechoso, pero ahora... Esto me parece lo más rescatable. Este estaba completamente dormido, no entendía absolutamente nada. Y vos pareces un buen hombre, aunque él te debía el reloj que yo lo tengo acá en realidad. Ah, no lo tengo más. Ah, sí lo tengo. Ok, vamos con el sargento. ¿Cuál es tu decisión? Liberemos a Zayev y Morín o a Timur y a la limpiadora. Evidentemente, liberemos a Zayev y a Morín. ¿Y ahora qué hice? Finalmente hemos conseguido abrir el almacén. Ya puedes echar un vistazo allí. Ok, vamos a inspeccionar el almacén. Es este, mirá. Vamos a inspeccionar. Acá tenemos comida. Alguna. Opa. ¿Archivo? KGP. What? ¿Qué es esto? Los archivos secretos de la KGP han sido encontrados. Uno de 14. Carta sospechosa, mirá. Comandante, de acuerdo a vuestra orden he investigado a Oleg Bogdanov. Y he confirmado sus vínculos con el KGP. El soplón morirá hoy más tarde. Viva a Karistán Libre. Timur. ¿Vieron? Era Timur. Arrestar al asesino. Ya mismo lo voy a arrestar. Es más, lo mataría con esto. Pero no, no lo vamos a hacer. ¿Qué onda, Timur? Te voy a arrestar. Está bien. Fui yo. Pero no me da ninguna pena. Es un simple chivato. Por culpa de esa escoria querosa, mi mujer y muchos inocentes están en la cárcel. Este gobierno enfermo enfrenta a la gente entre sí. Ofrecen unos centavos por la cabeza de alguien. Para los que se someten, el puño de sangre solo tiene un castigo. Oh, ¿lo puedo ocultar o lo puedo arrestar? Todo esto tiene que ver con la historia en la que yo estoy eligiendo. A ver, si yo lo arresto es porque estoy a favor del gobierno, básicamente. Porque él lo hizo justamente por eso, por estar en contra del gobierno. Y yo tomé una posición como de estar en contra del gobierno, porque pretendo que mejore. Así que lo voy a ocultar, chicos. Está muy, pero muy mal ocultar asesinatos. Pero en este contexto, qué sé yo, lo ocultamos. ¿Qué? ¿Me dejas libre? El puño de sangre no lo olvidará. Las pruebas que presenta apuntan claramente al autor del asesinato. Cuando el sargento Biko pone las esposas en las manos del limpiador, el chorón sigue intentando influir en su decisión. Se enfrenta a una larga y dura condena, pero sabe que es necesaria por el bien de la rebelión. Ay, me pone re mal arrestar a un inocente. Pero bueno, es la decisión que tomé antes y la tengo que seguir, más o menos. Me gané 800 pesos, así que volvemos para acá. Y bueno, continuamos con nuestro día, ¿no? ¿Qué pasa el siguiente? Ya le erra uno, así que al otro no le voy a errar. Dame todo. No tenés lista de carga, pero tenés neumáutico pinchado. Ah, no te puedo dejar pasar porque tenés defectuoso todo esto de carrocería. Tenés una luz rota, neumáticos pinchados. Tenés dos neumáticos pinchados. Ya con esto no te puedo dejar pasar. Tu nombre, así. Hay un desajuste, mirá. La inspección ha finalizado. Te he negado. ¿Qué día, dice? Y bueno, a venir con los papeles bien. Uh, tu auto está medio paqueteado. Venía oxidado igual nomás. Muchas gracias. ¿Tenés para negociar? ¿Qué quiere? Café. Todos quieren café, pero no muchos lo pagan bien. Vodka. Esto a 14 lo vendés. Mirá vos. Esto no. Y saco patatas. También lo tenés barato. Tenés un sabared. Sí, creo que es exactamente ese, ¿no? Patente. Parece estar muy bien, chicos. El equipaje por ahí me gustaría verte muy bien. Tenés dos bolsas de cemento. Pero esto no está. Ah, no. Está todo bien. A mí se me hace que tiene todo bien. Particularidades del vehículo. Tiene una luz rota. Por ahí la puedo poner. Los espejos. Ah, los espejos le falta uno. Listo. Ahora no te puedo dejar pasar. ¿Por qué poco? No te tengo que dejar pasar. Te he negado. Ah, la, la. Tenemos un auto verde. Vos te vas a bajar enseguida. Baja, baja. ¡Eh! Ese tipo estaba limpio, me dice. No. Y me rasustó el sonido igual, ¿eh? Eh, vamos a decirle que baja el vehículo. Tenés 40. Ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. ¿De qué país sos? De Albarac. Pero bueno, tenés un auto reverde. Y esto me parece que va a terminar mal, muchacho. Mirá. ¿Qué tenés ahí? Teguerrillos. Escuchame una cosa, pa. Así no podemos estar, ¿eh? Preso totalmente. Y a ver si tiene otras cosas. Acá, mirá. Listo. Señor, limpio todo esto. El trabajo ha terminado. Ahora puede descansar, me dicen. Bien, pero bien, bien. Tuve dos errores igual. Le gusta mi casa nueva. Parece todavía fea, pero bueno. No gana lo suficiente. Y no me van a ascender si sigo así. A ver. Me desperté de día. Me dice que me levante. Vamos a empezar a trabajar. Dejamos pasar primero. Dame tus documentos. Y tenés una 4x4. Exactamente. No tenés nada cargado, ¿no? ¡Opa! Bajate, bajate, que sos un narcotraficante. Bajate un poquito el vehículo. Y te voy a meter preso. ¿Por qué? Porque tenés drogas. Perfecto. Y vamos a ver qué había dentro de este auto. Acá, uno. Cigarrillos. Están traficando muchos cigarrillos. Solamente esto ahí. Qué raro. A limpiar todo. Siguiente, entonces. A revisar tus documentos. Tenés dos de cemento, un equipaje. Esto lo tengo que abrir. ¡Ah! Estamos en la alarma. Estamos siendo atacados. Ok. Otra vez. A ver por acá. Tomá. Ahí estamos. Me tengo que comprar una metralleta igual, ¿eh? Recargo. Me tiraron una granada. Tomá. Yo voy a los Rambos, chicos. ¡Uh! Ese explotó feo. ¡No! Tiene metralleta. ¡Ay, no! Me quedan pocas balas. Vamos a agarrar la escopeta. Ahí estamos. Me están haciendo mucho daño. ¡Uy, uy, 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 uy! Ese daño es mucho. Ahí. Y... Tomá. Listo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! 800. Grandioso trabajo. Está claro que estás a la altura de este trabajo. El comisario estará contento. Me voy a comprar algo más. Patrullero. Voy a mejorar a... Este con la salud. Voy a comprar otro guardia más. Comprar. Mejorar. Ya traemos más guardias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Dame esto. Agentes químicos llevas vos. ¡Uh! 6.000 y pico de peso. Mmm... Bien. Estamos bien. Y vamos a ver los agentes químicos. Ahí está. Lo manejamos de esta manera. Son aproximadamente 8. ¿8 son? Sí. Listo. Que se devuelva. Le falta un espejo. Tenés una luz rota. Para choques. Lo tiene. La patente. La... Ah, tenía la ventanilla rota. Listo. Ya no lo puedo pasar. Ventanillas rotas 2. Norma de acceso mal. Tu nombre parece igual. Y no hay mucho más para fijarse, ¿no? Vamos a decirle que no pasa. Espero no equivocarme porque tiene el auto bastante detonado. Pasamos al siguiente. Si no, no entiendo esta regla. Si no puede pasar, no entiendo esa regla. Vos. Para empezar, creo que tenés el auto bastante bien. Pero bueno, a ver. Dame los papeles. Ese sí, estaba perfecto. Y vamos a revisar bien. Ayer mismo cruzó la frontera y ya me estaban echando para atrás por limpieza social. Se trata de un disparate. Bueno, como digas. Pero este auto se ve sospechosísimo. Vamos a agarrarte las cosas. Uno, uno y uno. Está perfecto. Se llama así igual, creo yo. ¿El auto no es el mismo? ¿O sí es el mismo? No, sí es el mismo. Nada más que esto es medio camioneta. ¿Y la patente? También. Realmente no se me ocurre nada para anotarle. Todo ha finalizado. Aceptado. Ay, espero no haberme equivocado porque me cuesta mucho ganar el dinero. A ver, señor, deme las cosas. Sí, estuvo bien. Tenés lo que vendría siendo una sabed. Sí, es exactamente esa. No tenés nada más. Oh, bueno. El peso. Bien. Ah, rally unido. Esperen, 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 esperen. Un momento. Sería un poquito, por favor. Déjame buscar bien. No, no hay nada. Qué raro, ¿eh? ¿Será que no tiene nada? Porque yo no lo estoy viendo. Ah, no. Es vehículo verde, vehículo verde. Perdón, señor, perdón. La inspección ha finalizado. Usted pasa. No tiene absolutamente nada. Ok, chicos, terminamos el día de hoy. Vamos a dejar las cosas por acá. Eh, de contrabando, que eran nada más estos cigarrillos. Vamos a descansar. Perfecto. Día 15, tenemos todo esto. Uh, coste diario es un montón. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, chicos, yo creo que voy a dejar el gameplay hasta acá, habiendo sido un detective en gran parte de este video. Si quieren una cuarta parte de esta serie que me parece que a todos nos está gustando, no se olviden de dejar su like y su comentario para que yo lo sepa. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau.